Hola, ¿todavía no estás participando del sorteo que hacemos para nuestras suscriptoras? Hace clic en el link de abajo y enterate cómo podés ganarte unos premios espectaculares. ¡Vamos, Ricky! ¿Verdad que voy a tratar de agarrar la cinta y tal? Dame que te tenga la cinta. Tratá de desengancharme la del... sin cortar. Y entre los jugos. ¡Vamos, Ricky! ¡Bien! ¡Bien! Le insistió el tipo con la carnada. Le insistió, le insistió. Sabía que estaba ahí. ¡Ah! Soy yo que bien. ¡Qué lindo! ¡No me quiero ir a vos! ¡Ah! Che, como era, no, dame que yo sé dónde así no engancho. Un tiro hiciste que enganchaste. Yo enganché tu línea ahí. ¿Qué? Mi línea está enganchado en los jugos. Sí, bueno, pero por... ¿Liberá? Vale. Ahí va, va, al agua. Muy bien. ¡Qué grande! ¡Qué linda, che! ¡Y tenemos! Le dije. Che, qué feo que el camarógrafo te quiera tirar al agua. ¡Es feo ya! Aparte te dije, que si era acá... Sí, bueno, pero vos estabas tirando ahí. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Van a seguir discutiendo mucho más del poder del lugar o a atacar a Tarucha? No, 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 no. La estoy sacando, pará. De verdad, te voy a estar como pelea a este bicho. ¡Mira, mira! ¡Mira qué tarú! ¡Mira qué tarú! Increíble lo que rinde el vinilito este, eh. ¡Arriba! ¡Hermosa! Hermosa tarú. Me corta la... ¿Cuánto pesa esto? Me corta la... ¿Quién tiene que ir con el cuchillo o por qué gré? ¡Buah! ¡Ah! Me está cortando los dedos el multi. El multi, ahí te cerró la boca. ¡Olvídate! ¡Olvídate! ¡Sí, pará! ¿La vamos a apoyar en el piso? ¡Sí! ¡Eh! Ahora sí. ¡Ah! Ahí está. ¡Qué lindo! ¡Qué! ¿Cómo trabaja el vinilo ese? ¡Bien, bien! ¡Bien! La verdad, un lujo. ¡Decasela! ¡Decasela! ¿La alargamos? ¡La alargamos! ¡Qué lindo animal hijo! ¡Qué clavado ese chico! ¡Qué lindo! ¡Está! ¡Te va a tirar el agua! ¡Está! ¡Muere, mire, mire, mire! ¡Esa! ¡Esa! ¡Venga acá con poco! ¡Esa! ¡Te tengo justo el sol! ¡Eh, por favor! ¡Eh, por favor! ¡No habíamos subido en cualquier lado! ¡Ya arriba los botes! ¡Sí! ¡Por todos lados mandados! ¡Sí! ¡La verdad que sí! ¡Soltá! ¡Soltame la patita! ¡Soltame la patita de la rana! ¡Espera! ¡Mira donde quedó! ¡Mira que me hace! ¡Soltá! ¡No me rompa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira que linda! ¡Ahí está! ¡Agua! ¡Ah! ¡Cómo salió! ¡Qué linda! ¡El vinilo está haciendo lo tuyo! ¡No! ¡No! ¡Está impresionante! ¡Está impresionante! Y lo tenemos a Sandro mojarreando con una mojarrera que encontró en el bote y agarrele tira en el aire caen las mojarras alrededor del bote que está rígido ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá, mirá! ¡Está lleno de chapa! ¡A ver! ¡A ver cómo pica acá! ¡A ver! ¡Ay! Es como los chicos le ponés la cámara y no... ¡Ahí va! ¡Esa! ¡Descubrí mi pesca! ¡Descubríte tu pesca! ¡Esta es mi pesca! ¡Qué manera vemos garra! ¡Y aquel otro chocho que tiene carnada fresca! ¡La está poniendo viva! ¿Sabés qué? ¡Viva agarradita al lomo! ¡Tiene que ir como piña! Y este sigue mujerreando contento ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Mujerra viva! ¡Y mirá cómo se sienta el mugriento! ¿Eh? ¡Mirá cómo se sienta el mugriento! ¡Sí, güey! ¡Pasá esta sienta la pesca marcada! ¡Calo! ¡Ya, ya, ya! ¡Sake, saque, saque! ¡Sake, saque! ¡Carnada fresquita! ¡Carnada sacada de la laguna que Sandro está mojarreando ¡Sí! ¡Convengamos que otra cosa pase no tengo! ¡¿Y cómo no se caga? ¡Yo intento pero no sale la tarucha conmigo! ¡Ahí está! ¡Mi especie y el dientudo! ¡¿Querías pinzada? ¡Qué grande! ¡Eh! ¡Años! ¡Años! ¡Linda! ¡Ahí me caigo! ¡Ahí te caes! ¡También tienes! ¡Muy morir! ¡Muy morir! ¡Muy morir! ¡Muy morir! ¡Muy morir! ¡Muy morir! ¡No estamos! ¡Estamos todos embarcados! ¡Estamos embarcados! ¡Tienes distintas embarcaciones! ¡Y acá está el el Neon Ola Gaze! ¿El Neon Ola Gaze? ¡Ese no era el avión que tiró la bomba atómica! ¡No! ¡Pero acá tenemos por ahí! ¡Si cualquier cosa nos paramos en el otro! ¡Y tenemos otro! ¡Tenemos otro! ¡Tenemos otro botes de alquiler! ¡Nosotros vamos a cambiar de bote en bote! ¡Está todo atado por seguridad! ¡No vamos a almuerzo, ¿no? ¡Por seguridad nos los tenemos atados! ¡Estamos todavía! ¡Vamos a filmar la pesca extrema que está haciendo Sandro! ¡Tiempo real! ¡La bollita! ¡No sé si se ve! ¡Ya! ¡A cantidad de piezas nos está aplastando! ¡Ya pico! ¡Ya pico! ¡Ahí lo tiene! ¡Y no alcanzó a alargar el otro! ¡Y no alcanzó a alargar el otro de las manos! ¡No, no, no! ¡Ricky! ¡A cantidad de piezas no tenemos ni para empezar, eh! ¡No, no, no! ¡Mirá! ¡Ya la devuelve! ¡No la devuelva! ¡Escarnada eso! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Saca más! ¿Qué le importa? ¡No alcanza a bajar! ¡Oh! ¡Tiempo real! ¡Tiempo real! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Está fracasando! ¡Aflójo el viento! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Y esa mojarrera dónde la rascaste? ¡Aca en el bote estaba! ¡Ahí va! ¡Viva el récord! ¡Más chiquito imposible! ¡Pero no devuelva! ¡No devuelva! ¡Que eso para carnada va como trompada! ¡Esto para las saladas son! ¡Sí! ¡Sí! ¡En serio! ¡Ahora! ¡Si tengo un podina acá! ¡Ah! ¡La que estás poniendo ahí en el bote! ¡Claro! ¡Tengo un podina acá! ¡Ah! ¡Para mantenerlas vivas! ¡Ah! ¡Vale! ¡Está un parado! ¡Está hundiendo un bote con tal de... ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Está hundiendo un bote con tal de mantener la carnada viva! ¡No! ¡Pero impresionante! ¡Saca uno tras otro! ¡Se está divirtiendo un poco! ¡Ja, ja, ja! ¡Está divirtiendo un poco loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Pera, pera, pera! ¡Pera cómo va! ¡Ay! ¡Tené una taladilla! ¡Ya tengo una taladilla acá! ¿Tené taladilla? ¡También encarnando con la... ¿Quién encarnaste de la cola, no? ¿A la mojarra? ¡No, pero... ¿Eh? ¡No, pero me robó! ¿Tuviste un lindo pique? ¡No, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espalado! ¡Está valiento! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No, pero me metiste por qué! ¡Pero es que es que es que es la mojarra viva que pusiste que está tan intrépida que hunde la boya! ¡Poquita fuerza tiene! ¡Poquita fuerza tiene la carnada de Sandro! ¡Es fresca, pero no! ¡Fresca, pero qué es que es mojarra con turbo, ¿eh? ¡No, nitro, tío! ¿Y qué sé? ¿Le termino el nitro? ¡Ja, no llego al cuarto de milla, eh! ¡Ves que lo pido, eh! ¡Seguí acá, seguí con la mujer! ¡No, no! ¡No sé si no la tenés ahí, eh! ¡Estás jugando ahí! ¡No la voy a probar! ¡Para que mientras tanto tira para... ¡Pero,ero,ero! ¡Ya se le envía! ¡Qué bolazo! ¡Ah, me enganchaste el... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vos, Ricky, controlá las bollas! ¡Sí, sí! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué genio! ¡Qué manera ve mojarra acá, por Dios! ¡Te vemos carnada para todo el verano si seguías hace un ratito! ¡Vamos ya con cajas a las bollas! ¡Este fue violento! ¡No! ¡Era violento ese! ¡Este era violento! ¡Me parece que te robó la mojarra el pique tuyo! ¡Sí, me parece que sí! ¡Vas a tener que revisar! ¿Está la mojarra fresca tenés? ¡Algunas capas tengo que buscar! ¡Yo voy a poner acá mojarra de la camioneta! ¡Para qué! ¡Sí te son nuevas, fresquitas! ¡La otra está congelada, más desabrida! ¡Esta la enganchada de la punta a la cola y viva! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Está bien, un poteín lo mismo! ¡Qué tan tenés, se te enredó! ¡Galleta, galleta! ¡Sí, sí! ¡Ah, porque está hecho con multi, ¿no? ¡Sí, sí, yo no sé! ¡No, no, mojarrera con multi! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡El estilo no se pierde! Nunca había visto una mojarrera con multi, pero bueno ¡No salí en la primera vez! ¡Eh, no, ni hablar! ¡Ah, está errando pique a los locos! ¡Son muy chiquitas! ¡Chiquitas! Bueno, voy a seguir tirándome el vinilo ¡Sí, cuáles! ¡Sí, cuáles! ¡Vamos, riquitón, de vuelta! ¡Con la mojarra viva! ¡Claro! ¡Grande, Sandro, consiguiendo carnada! ¡Ay, ay, ay! ¡Se viene el enriedo! ¡Es grande, está! ¡Linda, hecha! ¡Linda, hecha! ¡Miró! ¡Qué pedazo está la harina, viejo! ¡Hermosa! ¡Hermosa está! ¡Ajá! ¡Ah, taradira! ¡Déjase, muchacho! ¿Todo es que corta el nylon? ¿Eh? ¡Me corta el nylon de su mano! ¡Miró! ¡Cuáles lindos, che! ¿Querés pinza? ¡Ah, no! ¡Pará, pará! ¡Que te salgo una foto! ¡Ay, que rompiste! ¿En qué pisaste? ¡Me hundo! Bueno, tirá la taradira al agua o dejále arriba del bote que va a sobrevivir si te hundí ¡Ah! ¡Cuáles lindas, che! ¡Cuáles lindas! ¡Muy lindas! ¿A tamaño o la mejor? Ahora sí Ahora sí, la mejor ¿Cantidad no o tamaño? No, cantidad no está cantidad no está cantidad no está aplastando vos con la mojarrera que encontraste encima ni dele no tiene vergüenza ¡Ay, mojarra! ¿Qué tamaño que le doy, loco? Mediana, mediana Gente, nos estamos yendo me quedó de todo me quedó el trapo Sandro, ¿por qué no me avisás que estoy todo todavía armado? Está armado, está guardé todo ya se encarnó la va con la mocha espectacular arrancamos la temporada de tarariras en Kaquelwin Cool sin embarcarnos todo totalmente porque nos dijo, vino Marcelo Ocebal y nos dijo agarren un bote chicos vayan, recorran no quisimos no quisimos pese a que por ahí después aflojó vos saca esto un triki ayudame lo tenemos a Riquitón que terminó pescando mojarra hicimos una pesca la mojarra impresionante que entendí Sí, muchas impresionante tararira bien rindieron muy bien los vinilos que queríamos probar también lo que habíamos traído la última tanda que trajimos de Redfish buenísimo andan bárbaro obviamente rinde más un color que el otro aquí probando es solo lindo que tienen todo lo que sea artificiales pero muy linda la verdad que muy linda pesca pasamos a la tarde pese a que había bastante viento ahora aflojó está hermoso en la terra el espectacular sí, pero se cortó el pique no se puede hacer todo también quería el pollo con sal no ¿era necesario sin sal? el pollo era sin sal porque yo te ofrecio el pollo sin sal yo compré el pollo yo no traje sal ¿me puté? ¿qué me puté? no importa la próxima vez acordate ¿sabes qué te hay que traer? ¿qué? sal sal limón mayonesa limón y mayonesa podría haber sido eso sí eso para la noche lo que toro nos vamos a la radio lo hacemos perta gente bueno gracias a Ricky gracias a Sandro que tenemos el camarógrafo chau 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 Gracias por ver el video.